¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestra protagonista llamada Hitori Bochi, la cual estaba llegando a su nueva secundaria. Pero aquí nos cuentan que ella es una chica extremadamente tímida, y sobre todo odia hacer nuevas amistades. Además que representa a todo estudiante en su primer día de clases. Aquí se nos explica la promesa que había tenido Bochi con su amiga Akai, única y mejor amiga que tenía en su anterior escuela. Estas dos se separaron porque Bochi tenía que dar una entrevista para entrar al mismo colegio que su amiga. Entonces como no pudo, Kai le hizo prometer a Bochi que sería amiga de todas las personas en su salón en su nueva secundaria. Así que ahora estamos aquí. Entonces Bochi, a pesar de ser tímida, era una persona súper inteligente. Así que el primer plan que tenía era desintegrar la escuela. Obviamente no lo logró. La segunda idea era ser la única chica de la clase para ser amiga de ella misma y lograr su objetivo. Pero tampoco lo logró. Lo que nos lleva al tercer intento que era desintegrar su clase. Y pues, tampoco lo logró. Después de fallar en todos sus planes, llegamos al último, el cual escribió un momento de expiración. Hacer que todos los compañeros de su clase sean sus amigos. Por lo que Bochi entra al salón y pasa desapercibida hasta su asiento. Aquí se fija en dos chicas que posiblemente conoceremos más tarde. Entonces llega la maestra al lugar y empezamos con la tortura para nuestra prota. Presentarse ante la clase. Todos se presentaron normal hasta que llegamos a la chica que se sienta enfrente de Bochi. Nakosunao. La cual tiene un aura bastante misteriosa. Porque hasta la maestra se sorprendió de verla. En fin, es el turno de nuestra prota ahora. Pero pues, no fue un muy buen inicio que digamos. Ya que no logró ni siquiera decir su nombre y terminó vomitando en plena clase. Bochi se va al baño para lavarse las manitos. Y aquí piensa que la mejor forma de empezar a ser amigos sería tal vez de uno en uno. Por lo que decide iniciar con Nako. La chica que está enfrente de ella. De regreso al salón, la prota intenta conversar con esta. Pero surgen unos malentendidos y terminan sin dejar nada claro. Una vez terminan las clases, empezó a llover. Por lo que Nako trata de tomar iniciativa para hablar con Bochi. Pero ella malinterpreta las cosas y sale corriendo de aquí. No sin antes dejar su paraguas encima de la mesa. Nako sale corriendo tras la prota hasta alcanzarla. Y nos dan una linda escena de las dos nuevas amigas compartiendo un paraguas. Además de que Bochi recuerda algo que le dijo Kai. Por lo que aquí inicia su plan para que Nako le guste. Porque según Bochi, el truco para llevarse bien con alguien es que te empiece a gustar esa persona. Bueno, más o menos sí, pero no. Ya es un nuevo día y vemos varios intentos fallidos de nuestra prota intentando tratar de saludar a Nako. Además de que ella anotó varios temas de conversación en su mano. Por lo que suponemos que planea todo la noche anterior. Finalmente logra conversar con normalidad. Pero el verdadero objetivo de nuestro prota es obtener la información de contacto de Nako. Ella se da cuenta y de manera no muy discreta se lo pregunta a Bochi. A lo que evidentemente responde que sí. Ya con el número de Nako en su celular, vemos unas escenas de las dos chicas hablando durante toda la clase por mensajes. Además de varios fates de Bochi por no ver mientras escribe. Entonces, al fin llega el final del día y las dos amigas se van hasta la salida. Aquí nuestra prota se arma de valor para decirle a Nako que le gustan. Además de preguntarle si ya pueden ser amigas. Entonces Nako al comienzo como que no entiende nada, por lo que le dice que ellas ya eran amigas desde ayer. Así que no debe preguntárselo de nuevo. Una vez que ya estaba segura Bochi de que hizo su primera amiga, ambas van de regreso a casa. Y vemos a nuestra prota bastante feliz porque este es el inicio de su nueva vida en secundaria. Bueno, pasan los días y nos enfrentamos a un nuevo problema. Por lo que no sabemos cómo ni por qué, pero Nako estaba enojada con la prota. Y como ella es muy exagerada, piensa que ha perdido a su única nueva amiga. Entonces Bochi intenta buscar formas para hacer las paces con Nako. A lo que convenientemente aparece la vicepresidenta de la clase, Aru Honshu. Quien le pregunta a nuestra prota qué le pasa. A lo que esta no sabe qué responder pues no tiene ni idea de por qué se enojó su amiga. Aru le pide que le explique todo lo que ha pasado en esos días. Para ver si es que encuentra alguna pista o el motivo principal de su enfado. La prota nos cuenta que todo empezó una noche. Cuando le llegó su momento de inspiración para crear nuevos temas de conversación con Nako. Y así volverse más amigas. Entonces llegó la mañana y era hora de aplicar las ideas de Bochi. Pero como siempre su timidez no la dejó actuar como ella esperaba. A lo que Nako decidió tomar la iniciativa y le preguntó si quería ir a explorar la escuela juntas. Lo que obviamente emocionó mucho a la prota. Primero pasan por la tiendita de la escuela. Pero al ver que estaba cerrado, siguen caminando hasta el baño de mujeres. Lo divertido de esto es que Nako le estaba jugando una broma a Bochi. Y como ella era un poquito tonta, piensa que hay alguien más con ellos. Como sea, vuelven al salón y nuestra prota recibe una nota. En donde dice que después de clase vayan a la terraza. Ya una vez en la azotea, Nako se da cuenta de que Bochi tiene la frente roja. A lo que ella responde que fue porque se golpeó con un libro sobre cómo llevarse mejor. Aquí vuelven las bromas y después de estar hablando un rato. La prota le pregunta a Nako si es que tiene algún problema. A lo que ella de manera sarcástica responde que una chica rara la ha estado siguiendo desde el inicio de clases. Pero Bochi no entendía la indirecta de que literalmente está hablando de ella. Y le pregunta si también puede hacerse amiga de esa chica. En fin, ya en el presente no contó lo que en realidad importaba. Ya que todo comenzó cuando la prota le contó a Nako la promesa que le hizo a su mejor amiga de la infancia. Y que esta fue la razón principal por la que habló con ella el primer día de clases. Lo que obviamente molestó a Nako. Después de una introducción bastante larga e innecesaria. La vicepresidenta se da cuenta de lo que estaba pasando. Así que le explica a Bochi el motivo por el cual Nako se enojó. Ignorando el hecho de que cambió de ropa porque sí. Aro le sugiere que simplemente le diga todo lo que siente por ella. Y de esa forma será más fácil resolver el problema. Y hacer que vuelvan a estar como antes. Como es de costumbre, Bochi se toma bastante literal las cosas. Y después de una especie de declaración en la forma extraña de pedir disculpas. Nako perdona a Bochi al fin. Y aunque era bastante obvio el motivo. La prota aún no sabía por qué se había enojado. Entonces, Nako nos explica que le sorprendió un poco lo que dijo. Dándole a entender que cualquier chica le hubiera servido para ser su amiga. Bochi trata de arreglar las cosas pero ya no importa. Ya que todo estaba bien. De camino a casa. Y ahora que Nako sabe el objetivo de Bochi. Era hora de ver quién será su segunda amiga. A lo que nuestro prota responde que quisiera poder hablar con Aro. Pero de nuevo su nerviosismo se lo impide. Por lo que al otro día van llegando a la escuela Nako y la prota. En lo que sorpresivamente aparece Aro. Quien tenía un colgador de ropa en la espalda. Por lo que descubrimos la verdadera personalidad de esta chica. Ya que no era la vicepresidenta perfecta que todos creen. Sino que en realidad es una persona que la persigue la mala suerte. Llegando al nivel de confundir su ropa interior con la de su mamá. Aro al darse cuenta que la veían. Sale corriendo a la avergonzada que estaba. Así que la prota junto con Nako la van a buscar. Aquí se nos cuenta que desde que ella nació. La han tachado de desafortunada. Y no es para menos. Iniciando con que originalmente se presentó para presidente de curso. Pero terminó como vicepresidente. Así que después de una larga plática. Y unas bellas palabras de ambas chicas. Logran que Aro se vuelva su amiga. Lo que hace desmayar a nuestra prota de la felicidad. De cualquier manera ya es un nuevo día. Y aquí vemos a la sensei de la clase de Bochi. Teruyo Oshie. Quien estaba caminando hacia la escuela. Cuando de repente aparece Nako. Quien estaba ayudando a un niño que se cayó al suelo. La sensei se queda paralizada. Además de que actúa muy raro en frente de su alumna. Por lo que prefiere salir corriendo del lugar. Ya en la escuela. Vemos que la prota quería conversar a Aro. Para caminar juntas a casa. Por lo que Nako le sugiere que intente pedírselo. Ya que de seguro ella sí que la acepta. Pero aquí es donde empieza un montón de ocasiones en las que Bochi intentó hablar. Pues recordemos que Aro es la vicepresidente de la clase. Además de ser una chica bastante popular. Al no poder acercarse. Nako decide tomar la iniciativa de nuevo. Y lleva la prota con Aro. No sin antes darle un putazo bien merecido. Salen del pasillo. Y ahí Bochi le habla con más tranquilidad. Obviamente Aro acepta. Y ya de regreso en el salón. Acuerdan en ir juntas al final del día. Nako da la despedida. Y todas salen de la escuela camino a casa. Entonces Bochi cuenta que últimamente se desmaya más por la felicidad que le genera tener dos nuevas amigas. A pesar de que las dos actúan un poco raro entre ellas. Nako no llamaba a Aro por su nombre. Y tampoco compartía sus luces con ella. Dando a entender que no se llevan del todo bien. Lo que evidentemente deprimia a nuestra prota. Pero de repente. Las dos salvan el día. Y de manera repentina intentan hablar como amigas. Ya una vez calmadas. Aro propone ir a la casa de la prota. A lo que Nako también estaba de acuerdo con la idea. Así que decide en la fecha y la hora de su reunión. Llegamos el día. Y vemos a Bochi esperando a sus amigas. Pero como era un poco exagerada. Piensa que ¿por qué no llegaron puntuales? Ellas tal vez ya no van a venir. Lo bueno es que al segundo de esto. Nako llama a la puerta. Y nuestra prota sale a recibirla vistiendo un traje de osito. Así que podemos suponer que este es otro de los planes de Bochi. Esta empieza con su presentación y se mete en su mundo. Y tanto es así que ni siquiera se da cuenta de que Nako estaba con lentes. Por lo que después de mucho relleno y palabrería. La invita a pasar. Ya en su cuarto. Se ponen a comer flan. Y nos enteramos de que Haru no pudo venir porque tiene práctica de club de tenis. Lo que de alguna forma Bochi malinterpreta. Y cree que ella ya no quiere ser su amiga. Llegando a tal punto de preocupación. Que riega el té en todo su cuarto. Y de paso se desmaya. Nako deja a la prota recostada en su cama para que descanse. La cual al día siguiente falta a la escuela porque terminó con un resfriado. Como es de esperarse Bochi piensa mucho las cosas y bombardea con mensajes a sus amigas para que no lo olviden. Al principio Haru no cree esto. Hasta que también le llegan los mensajes de la prota. Y de repente nos encontramos con la sensei también. Quien se da cuenta de la ausencia de Bochi. Pero lo que más le preocupa es que Nako tiene que ir a retirar los apuntes de clase para ella. Y aquí es donde por fin nos enteramos de que la sensei le tiene miedo a las personas con expresiones muy serias. O que tienen un aura intimidante. Es por esto que le tiene tanto temor a Nako. Ya que ella tiene cara de pocos amigos. Como sea. Ella junto con Haru recogen los apuntos para ir donde Bochi. Y después de la clase van de camino a su casa para darse. Al llegar a este lugar. Haru estaba peleando con Nako. Y por accidente grita demasiado fuerte. Lo que de alguna manera despierta el super oído de nuestra prota. La cual baja corriendo a recibirlas. Y obviamente con su traje de osito. Porque según ella. Esta era su ropa más seria dice. La cosa es que las chicas le dan sus apuntes a Bochi. Y de paso le dicen que la extrañan demasiado. Y que esperan ya verla mañana en la escuela. Ahora. Habían pasado dos meses desde este día. Y nos presentan una Bochi renovada y lista para un nuevo día de clases. Entonces vemos como es su rutina para salir de casa. Y esconderse de todo tipo de contacto con otras personas que no conozca. Hasta que se encuentra con Sotoka Rakita. La chica extranjera de su clase que se sienta a su lado. Ella intenta hablar con la prota. Ya que piensa que en realidad es una ninja. A lo que Bochi le responde que no. Rompiendo todas las ilusiones de Sotoka. Esta tuvo algunos problemas para llegar a la escuela. Pero ya en el salón. La prota habla con sus amigas sobre cómo va progresando al intentar comunicarse con otros. En lo que llega a Sotoka un poco desilusionada. Por lo que Bochi le pide que la aconsejen para poder llevarse bien con ella. Ya en el pasillo. Se escuchan los chismes de que la chica ha perdido su brillo que tanto la caracteriza. Por lo que la prota piensa que es su culpa al haberle dicho que no era una ninja. Entonces de regreso a clase. Nos enteramos de que Sotoka solamente vino a Japón por los ninjas. Lo que dejó pensando a Bochi. Durante el recreo. La prota habla con sus amigas acerca del plan que tiene pensado. Para intentar llevarse bien con ella. Por lo que se pone literalmente manos a la obra. Y crea un shuriken de origami. Ahora solamente era cuestión de buscar a Sotoka. La cual estaba intentando encontrar algún escondite ninja secreto. Entonces Bochi le tira un shuriken en la cabeza. Y ella al darse cuenta. Recupera su ilusión y felicidad. A Aro y Naku le dicen que todo fue idea de la prota. Y que para entender lo que estaba pasando. Deben desarmar el origami. Aquí con las dos hojas separadas nos damos cuenta que tiene un mensaje escrito. En donde le explica que Bochi no es una ninja. Pero si que puede ser su amiga. Sotoka cree que es un mensaje oculto. Y que en realidad la prota solamente estaba tratando de ocultar su identidad. A lo que de paso responde que no puede ser su amiga. Sino que prefiere ser su aprendiz. Bochi obviamente quedó en shock. Además de que no estaba acostumbrada al contacto físico. Por lo que casi se nos va con el de arriba. Como sea, de una forma extraña la prota consiguió un aprendiz. Así que debe ponerse las pilas y seguirle el juego si no la quiere perder. Ya en el recreo. Naku quería hablar con Sotoka. Por lo que se van a conversar apartadas de las demás. Aquí ella le explica que la distancia entre la maestra y el aprendiz es importante. Y que la debe tratar con respeto. Ambas regresan con las demás y aquí empieza el supuesto entrenamiento de Sotoka. Porque literalmente solo hacen un movimiento y ya. Entonces Aro decide intervenir. Pero como ella tiene tan mala suerte. Solo queda en ridículo y de paso le muestra ese lado tan desafortunado que tiene el aprendiz de la prota. Bochi se pone las pilas para seguir con el entrenamiento. Por lo que decide intentar correr como los ninjas. Lo cual tampoco dura mucho tiempo porque ella se termina tropezando y lastimando la rodilla. Sotoka la carga en su espalda hasta la enfermería. Mientras que Aro y Naku llevan su mochila. Aquí Bochi se motiva y dice que seguirá esforzándose con el entrenamiento ninja para hacer feliz a su aprendiz. Ya una vez curada Bochi continúan con el juego. Pero aquí ella le pide a Sotoka que cuando ya le haya enseñado todo. Dejará de ser su aprendiz y aceptará ser su amiga. Siendo un trato justo por donde lo veas. Y que obviamente la chica acepta sin dudar. Pasan los días y nos encontramos con Aro. La cual como ya sabemos tiene bastante mala suerte. Tanto es así que se confundió de mochila de secundaria con la de primaria. Recordemos que esta también lleva una doble vida. Ya que en público es la vicepresidenta perfecta. Y solo con sus amigos es la chica desafortunada. Por lo que debe inventar una excusa para solucionar este problema. Y que no se note lo mala suerte que tiene. Para rematar el momento. Aro se topa con Hanako Yamada. Una compañera de clases que evidentemente se sorprende al ver la mochila de primaria. Pero todo se soluciona con la excusa de que su prima arruinó su bolso de la secundaria. Y que prefiere traer esa mochila a ir en contra de las normas de la escuela. Hana se traga la mentira. Y cuando están de camino se encuentran con Naku. Quien ya sabía lo que estaba pasando. Por lo que disimuladamente trata de ocultarse ella. Pero pues no resulta y tiene que intentar callarla antes de que hable más. Ya en la escuela. Aro decide participar en todas las clases. Para así seguir sumando puntos como la vicepresidente perfecta. Pero como no tiene suerte. Se equivoca en todo lo que le pide. Y si esto les parece poco. Al día siguiente. No sabemos cómo ni por qué. Pero se confunde de ropa. Y termina utilizando todo el conjunto de primaria. Por lo que ninguna excusa la podrá salvar esta vez. O esto es lo que creíamos. Ya que justo llega Hana. Así que Aro improvisa sobre la marcha que en realidad es su hermana pequeña. Mieru. Y parece que Hana se volvió a creer la mentira. Pero ya sabemos lo que va a pasar. Efectivamente llega Naku. Quien al ver a Aro se termina descojonando de risa. Y esto sigue. Porque ya de regreso a casa para cambiarse de ropa. Se encuentran con Bochi y su toca. Y al principio las patas no la reconoce. Por lo que aprovecha para hacerse pasar por Mieru. Pero supongo que le pasa conciencia por intentar engañar a la inocente Bochi. Aro revela su identidad y decide ir a la escuela vestida de esa manera. Ya en la puerta del salón se arma de valor. Pero digamos que la friega porque se presenta como Mieru en lugar de Aro. A lo que Naku no puede aguantar la risa. Pero no todo era malo en esta situación. Porque recordemos que los demás ven a Naku como una chica aburrida. Así que todos piensan que ella se vistió así para sacarle una sonrisa. En fin. Las cosas no quedan aquí. Ya que más tarde Aro reta a Naku a un duelo de tenis. Y la primera en llegar a los 10 puntos gana. Y dice que tendrá como recompensa el derecho de pedirle lo que quiera a la perdedora. Supuestamente la vicepresidenta debería tener la ventaja. Ya que ella estaba en el club de tenis. Empieza el partido. Y Naku se da cuenta de que le han tendido una trampa. Así que se la devuelve con una cucharada de su propia medicina. Y en menos de un minuto el marcador estaba 7-0. Aro estaba acabada pero malinterpreta las acciones de Naku. Y cree que ella estaba haciendo esto para motivarla a ser una mejor versión de sí misma. Por lo que en un momento de inspiración logra anotar un punto dejando el marcador 7-1. Y decide admitir su derrota. Aro le dice que entendió lo que trataba de decir. O por lo menos lo que ella pensaba. Así que le agradece por todo. Obviamente Naku no sabe de qué estaba hablando. Y terminan discutiendo como siempre. Pero a lo lejos escuchan a unas chicas de la clase hablando sobre lo que hizo Aro hoy en la mañana para alegrar a Naku. Y digamos que se siente feliz de que su perfil de vicepresidente modelo sigue intacto. Una noche nuestra prota estaba intentando enfermarse para faltar mañana a la escuela. Ya que la maestra les encargó hacer un haiku. O sea un poema japonés. Pero lo difícil de la tarea no es hacerla. Sino que debe ser presentada a toda la clase. Lo que obviamente es como la muerte para Bochi. A la mañana siguiente y de camino a la escuela. Se encuentra con Naku. Quien revisa su haiku y la intenta llenar de confianza para la exposición. Pero la prota tenía un plan. Ya que su mamá le dio un par de consejos antes de salir de casa. Y aquí pasamos rápidamente con la sensei. Quien está aterrada porque debe hablar con Naku. Pues aún no pierde su miedo hacia las personas intimidantes. Como sea ella se dirige al salón de clases con la confianza de que hoy será un día diferente. Y que por fin la podrá tratar como una alumna más. Pero ni bien subir las gradas se encuentra con Naku y termina saludándola aterrada. De cualquier manera llegamos al momento de las presentaciones. Así que la prota pone en marcha su primer plan para empezar a moverse como loca. Y como Sotoka era su aprendiz la sigue en todo lo que hace. Ahora es hora de pasar adelante y a medio camino le da un calambre. Por lo que saca su as bajo la manga e intenta imaginarlos a todos como si fueran papas. Pero tampoco le da resultado y termina vomitando en plena exposición. Una vez recuperada Naku la felicita por lo bien escrito que estaba su haiku. Que hablaba de cómo consiguió a sus nuevas amigas. Pero dejando los momentos emotivos de lado. Aquí viene lo interesante. La sensei debe entregar los exámenes de matemática. Y Naku retira su prueba. Y se da cuenta de que había reprobado. Lo que significa que debe tomar clases de recuperación hasta alcanzar los 70 puntos que se necesitan para probar. Ella intenta poner una cara amigable para hablar con la sensei sobre el tema. Pero logra todo lo contrario. Entonces ya en su asiento le cuenta a Bochi que a partir de ahora deberá ir sola a casa. Ya que las clases son por la tarde. Obviamente esto de Privia nos aprota. La cual intenta ayudar a Naku a estudiar con su escuela de risas. Pero el problema es que si ella no está interesada en algo. O no tiene motivación. Simplemente no lo hace o le sale mal. Llegó la hora de salida. Por lo que todas se despiden. No sin antes Bochi entregarle un cuaderno a Naku. El cual tiene varios consejos para probar la materia. Mientras tanto la sensei las ha estado espiando todo este tiempo. Porque quería reunir un poco de información sobre Naku. Pero terminó investigando a la prota. Y sospechando que ella estaba formando una banda en la escuela. Exagerando un poco la situación. La prota sale de la escuela junto con Aro y Sotoka. Pero estaba algo deprimida. Ya que es la primera vez desde que inició las clases que no va a casa junto con Naku. Las chicas se dan cuenta de esto y proponen regresar para esperarla. Y así poderse ir todas juntas a casa. Mientras tanto vemos que Naku no entiende ni Michi las clases de matemáticas. Por lo que decide sacar el cuaderno que le entregó a nuestra prota. Y empieza a revisarlos. Y nos damos cuenta que tiene consejos dibujados con los chistes de Bochi. Eso de alguna manera la motiva. Y decide ponerse las pilas para acabar rápido con la clase de recuperación. Naku sale de la escuela. Pero afuera ya le estaban esperando la prota junto con las demás chicas. Bochi le dice que regresaron para poder ir todas juntas a casa. Porque son amigas. Pero aquí Naku nos tiene una sorpresa. Ya que obtuvo los 70 puntos que necesitaba para pasar la materia. Así que ya no deberá quedarse a más clases extra. Todas celebran al puro estilo de la escuela de risas de Bochi. Mientras que la sensei la sigue observando desde lejitos. Dejando a un lado todo esto. Estamos en un día de las vacaciones de verano. Y la prota tenía una pesadilla con Kai. Su amiga de la infancia. Donde ella se alejaba de Bochi porque no cumplió su promesa. Lo que como era de esperar. La preocupa y de paso exagera un poco. De camino a la escuela se encuentra con Hala. Por lo que es hora de poner en marcha su plan para hacer más amigos. Pero no logra ni siquiera saludarla y prefiere salir corriendo. Ya en la escuela esta pasa a su segundo plan. Que es quitarse el listón para que Kaku Kurai. Que es parte del comité disciplinario. La regaña por no llevar el uniforme completo. En su cabeza todo iba a resultar en una charla amigable. Pero fue todo lo contrario. Ya que esta chica tiene el carácter muy fuerte. Y termina literalmente p***ando la prota. Como sea acabó el día. Y inicien las vacaciones de verano. Y Bochi no hizo ningún nuevo amigo. Salen de la escuela y Nako le pregunta a la prota que por qué está deprimida. Y aquí ella le cuenta lo que soñó la noche anterior. Y que sobre todo le preocupa no lograr hacer amigos para el final de la escuela. Afortunadamente llegan Soto callaru para intentar animarla. Por lo que proponen hacer muchas cosas juntas durante las vacaciones. Así Bochi perderá un poquito el miedo de hablar con las demás personas. Y podrá ser más amigos en el segundo semestre. Su primer encuentro es en la piscina. Y nos damos cuenta de que Nako parece tenerle miedo al agua. O simplemente no sabía nadar. Mientras que Sotoca intentaba caminar sobre el agua. Entonces la prota ayuda a Nako con el bloqueador solar. Y de paso confirmamos que ella no sabe nadar. Pero para no preocupar a Bochi. Entra a la piscina e intenta aprender por lo menos a flotar. Aru ve la oportunidad para molestar a Nako. Pero con una simple mirada le baja la moral y la deja calladita. Todas deciden unirse y de paso jugar un poco. Para así poder hacer feliz a nuestra prota. Pero la diversión no termina aquí. Porque después de la piscina van a pasar el rato a un karaoke. Esta era la primera vez que la prota estaba en un lugar como este. Así que no conocen muy bien cómo funcionan las bebidas. Ni mucho menos se sabe las canciones. Sumando que es rey contratímida para hablar en público. Y obviamente no quería cantar. Sotoca es extranjera así que ni siquiera sabe de música japonesa. Y Nako prefiere no participar. Por lo que solo queda a Aru. Pero de repente. La prota ve un mechón de pelo muy familiar pasar por su puerta. Así que sale a comprobar. Y efectivamente era Kai. Quien estaba en el karaoke junto con sus otras amigas. Bochi intenta hablar con ella. Pero es ignorada por completo. Y hasta le presenta a sus nuevas amigas. Y le dice que no se ha olvidado de su promesa. Pero que todo esto es en vano. Kai solo le da la espalda. Y se van sin decirle una sola palabra. Esto deja emocionalmente destrozada a la prota. Pero en realidad Kai también estaba llorando. En parte por la felicidad de que su amiga de la infancia logró hacer nuevas amistades. Pero pues por la tensión del momento. Las dos terminan vomitando. Nuestra prota se desmaya y Sotoka junto con las demás la llevan de regreso a casa. Pero al parecer la infectó ver a Bochi llorando. Por lo que propone ser su aprendiz y amiga a la vez. Así que la prota estará cada vez más cerca a cumplir su objetivo. El tiempo pasa volando. Y ya se acabaron las vacaciones. Así que ahora es hora de volver a clases. Y vemos la rutina de Sotoka. Que al ser una estudiante extranjera. Vive solo en un pequeño departamento. Ya de camino a la escuela. Ella llama mucho la atención por lo linda que es. Por lo que aprovecha para regalarle shurikens a todo el que se acerque. Incluso le da uno a Nako. Por otro lado. Bochi comenzó con su plan para seguir haciendo amigos. Y su próximo objetivo era a Kako. La chica del comité disciplinario. El único problema aquí era el carácter que tenía esta chica. Por lo que nuestra prota debe ser valiente para no desmayarse en plena conversación. Entonces Bochi tenía una buena excusa para intentar hablar con ella. Ya que hace un tiempo atrás. Kako le había prestado un listón. Y aún ella no había tenido oportunidad de volverlo. Entonces Nako arma de valor a Bochi. Pero todo le sale mal. Y lo único que logra es incomodarla. Por lo que la prota sale corriendo del aula. Y lo que no sabe es que la estaban persiguiendo. Y ahora la tenían acorralada. Sus ataques de pánico no la dejan pensar con claridad. Llegando al punto de que a su gran suerte. Pudo devolverle el listón sin desmayarse. Nako y Sotoka observan lo que estaba pasando. Y deciden ayudarla a que entre en confianza. La prota le confiesa a Kako. Que en esa situación se había quitado el listón. Para llamar su atención. Y le pregunta si podrían hablar de vez en cuando. Y por el momento. Todo parecía ir bien. Hasta que suelta la bomba. De que por sus normas personales. Ella no puede tener amigas. Lo que deja literalmente tiesa a Bochi. Ya de regreso a casa. Las amigas de Bochi le dicen que no debe preocuparse. Porque si lo vemos positivamente. Kako no negó del todo su petición. Así que cuando ya pueden hablar con más confianza. La prota puede preguntarle el por qué de su norma. Solo como dato. Sotoka aún no le dice a Bochi. Que quiere ser su amiga y aprendiz al mismo tiempo. Porque cree que ella se va a enojar. Algo que dudo mucho que pase. De cualquier manera. Al día siguiente la prota llega muy temprano a la escuela. Pero para su buena suerte. Se encuentra con Kako en el salón. Juntas hacen la limpieza de los escritorios. Y Bochi da inicio sus planes para poder hablar con ella. Aquí es donde nos enteramos. Que tiene la norma personal de no hacer amigos. Porque quiere ser una persona fuerte e independiente. Ya que dice que los amigos te debilitan el corazón. Bueno. Una cosa media extraña. Kako sigue con sus labores del comité disciplinario. Lo que de alguna manera. Hace que la prota quiera ser tan fuerte como ella. Mientras tanto. Vemos a Nako y Sotoka conversando. De que deben dejar a Bochi solo en esto. Para que así. Pueda ir agarrando confianza con el tema de hacer amigos. En la hora de almuerzo. Dejan a la prota que actúe por sí misma. Si quieren que progrese con su plan. Mientras tanto. Aru se da cuenta de que Sotoka. Si se sentía un poco sola sin su maestra. Y Nako también nota esto. Y después de hablar por un rato. Se dan cuenta de que ella no quiere interrumpir a la prota. En su proceso de hacer amigas tampoco. A manera de agradecimiento. Por todo el entrenamiento ninja que le ha dado. Las chicas van de camino a casa. Y paran a comprar en una tienda. Y aquí Bochi le entrega un cuaderno. Con un montón de tareas ninja. Para que Sotoka haga por su cuenta. Mientras que Aru le recomienda a la prota. Que también intente hablar con Hana. Ya que ella. Es un objetivo mucho más fácil que Kaku. Sotoka se despide del grupo. Y las demás le preguntan si no se siente mal al vivir sola. A lo que ella le responde que si llegara a sentirse triste. Simplemente volvería a su país. Pero que por el momento. Eso no está pasando. Ya en casa. Nos damos cuenta de que a pesar de que no hay nadie en su departamento. Ella siempre entra saludando. Esperando a que en algún momento alguien la responda. Pero hoy es diferente. Ya que Aru junto con las demás chicas. Le envían el mensaje de bienvenida a casa. Lo que le saca una sonrisa a Sotoka. Y nos deja con un bello momento. Los días pasan. Y hoy tocaba la clase de cocina. Pero el problema de esto. Es que la sensei elige los grupos de trabajo. Por lo que a la prota le tocó con unas chicas que no conoce. Pero que dentro de lo malo. Le servirá para intentar hacer nuevos amigos. Las demás hablan de lo divertido que es cocinar. Pero Bochi no le está pasando tan bien. Porque como está tan nerviosa. No puede decir ni siquiera una palabra. Una de sus compañeras toma la iniciativa. Y le encarga la tarea de medir la harina y el azúcar. Pero lo termina arruinando todo. Y ahora el grupo no tiene ingredientes para seguir cocinando. La prota no quiere ser una carga para las demás. Así que decide ir a buscar los ingredientes en los otros equipos. Aru llega al rescate con una funda de harina y un ingrediente especial. Dejándole como nueva misión que no deje de batir lo que hay dentro del recipiente. Bochi lleva los ingredientes a la mesa. Y mientras el resto de chicas estaban preparando los hot cakes. La prota sigue batiendo el ingrediente especial. Una compañera ve esto. Y se nota que en el recipiente hay una crema batida. Y una vez ya todo estaba listo. El grupo disfruta de sus pancakes. Y de paso felicitan a Bochi por su esfuerzo a la hora de hacer la crema. Al final todo terminó bien en la clase de cocina gracias a la ayuda de Aru. Y ahora la prota disfruta del recreo con sus amigas. Mientras que pasan el rato con las gallinas. Sotoca decía que si sigue así muy pronto podrá ser amiga de Kako. Y Nako le da la idea de presentarlas con ella. Así que podrán cumplir su objetivo de tenerlas a todas juntas. Justo aquí se encuentran con Nako. Quien estaba revisando que todo el equipo de la escuela esté funcionando bien. Así que esta era la chance de oro para Bochi. Y aunque esta estaba un poco nerviosa. Logra presentar a sus amigas. Sotoca como su aprendiz y futura amiga. Y Aru como la chica con mala suerte pero amable. Y pues Nako su primera amiga desde el inicio de clases. Todas intentan animar a Bochi. Pero sorpresivamente ella estaba bastante decidida a invitar a Kako. A su grupo de excursión para el paseo escolar. La prota se pone manos a la obra y empieza a perseguirla. Pero Kako se da cuenta y le pregunta que pasa. Por lo que nuestra prota le cuenta la idea de formar parte de su grupo. A lo que ella se niega al principio. Pero aquí vemos el crecimiento personal que ha tenido Bochi hasta ahora. Por lo que logra decir las palabras correctas para convencerla al final. Ya en el paseo. Kako estaba muy hypeada por preparar el curry. Porque era su comida favorita supongo. Entonces ella les entrega una guía que ha preparado para este momento. En donde cada una tenía algo que hacer. Todas se ponen a trabajar. Mientras que Kako le pregunta a Nako. Algunas cosas sobre el tipo de persona que es Bochi. A lo que ella responde que a pesar de ser un poquito tonta. Va mejorando poco a poco. Ya era hora de comer. Y todas disfrutan de su comida con sabor a esfuerzo. Tanto era así que Kako siente que está probando el mejor curry del mundo. Mientras estaban recogiendo la basura. Ella le dice a nuestra prota que no puede ser su amiga. Sino que quiere ser su rival. Porque las dos tienen ideas diferentes de cómo hacerse fuerte. Recordemos que Kako prefiere hacerlo sola. A diferencia de que Bochi que tiene a las demás chicas. Como era de esperarse. La prota no entiende muy bien a qué se refiere. Y cree que ser rivales es una forma diferente de ser amigas. Así que ya en la casa le sigue dando vueltas el asunto. Pero ni al caso. Aparte de que recién se da cuenta que no salió en la foto de excursión. Así que todo mal aquí. Ahora tenemos problemas más importantes. Porque hemos llegado al final del segundo semestre. Y la prota no hizo ningún amigo nuevo. De camino a la escuela Soto que se encuentra con ella. Pero hay algo diferente. Hoy estamos ante la versión súper fuerte de Bochi. O eso dice ella. Llegan a la escuela. Y la prota quiere enseñarles a las demás lo madura que es. Por lo que primero intenta con Naku. Pero digamos que no tiene éxito. Y con Aru le pasa lo mismo. Entonces Soto que se da cuenta de que su plan falló. Les cuenta a las dos lo que Bochi intentaba hacer. Ella propone nuevamente la idea de dejar su rol como aprendiz. Y convertirse en su amiga. Para levantar el ánimo de la prota. Pero no logra decirse. Pasan las semanas y llegamos a año nuevo. Y nos encontramos a nuestras chicas paseando por el festival del templo. Aru compra algodón de azúcar para compartir. Pero ya sabemos cómo es su suerte. Así que no es necesario describir este momento. Todas se van a dejar su ofrenda al templo. Pero no contaban con que Kako también estaba ahí. Ya que en realidad. Gran parte de sus compañeras de clase. Fueron a visitar el lugar por año nuevo. Kako se va y deja a Bochi plantada junto con las demás. Pero no todo estaba perdido. Porque también aquí estaba Onaka y Kuri. Que pues eran las mismas que cocinaron el otro día con Bochi. La prota decide ir a disculparse por lo que pasó ese día. Y de paso les pregunta si quieren ser sus amigas. A lo que ellas responden que ya lo eran desde hace tiempo. Y que deben salir algún día a comer pancakes juntas. Mientras tanto Bochi conversa con ellas. Y nos enteramos de que Aru ha estado hablando con Kai. La cual pregunta cómo se encuentra su amiga. Y justo cuando iba a responder que todo bien. Esta se desmaya. Sí, de la nada. Naku recoge a Bochi y Aru le envía un mensaje a Kai. Para que no se preocupe por ella. Así que acá nos damos cuenta de que en realidad no es mala. Y lo importante es que aún quiera a Bochi. Ahora llega el final de las vacaciones. Y es hora de volver a clases. Entonces vemos una versión de Bochi con mucha más confianza. Lo que es extraño en nuestra prota. A tal punto de que Sotoka se sorprende. Y se pone un poco celosa de sus nuevas amigas. Aru y Naku conversan con ella. Y le dicen que posiblemente no le habla de la misma manera. Porque aún es aprendiz. Además de que hace tiempo la prota le dijo que podrán ser amigas. Una vez que le haya enseñado todo lo que sabe de los ninjas. Sotoka intenta solucionar esto. Pero solo termina más triste de lo que ya estaba. Así que Aru se pone cartas en el asunto. Y habla con Bochi. Por lo que luego de un par de malentendidos. Y un poco de mala suerte de Aru. Ambas se reúnen en la azotea para intentar solucionar las cosas. Y la prota le muestra un nuevo shuriken de origami. Y logra llamar a Sotoka de una forma más informal. Dando por fin inicio a su nueva amistad. O eso es lo que pensábamos. Porque aún hay algo que le preocupa. Y es el hecho de que ya no puede considerarla su maestra. Y no sabe si en realidad son amigas. Sotoka sale corriendo en busca de la prota. Quien estaba caminando en el patio. Por lo que para llamar su atención le tira un shuriken en la cabeza. Y ya las dos cara a cara empiezan a pesarse sus sentimientos. Y le pide que desarme el origami que tiene en la cabeza. Bochi nota que hay un mensaje escrito. Que en pocas palabras nos da a entender que Sotoka. Prefiere la amistad de ella que el entrenamiento ninja. Y nuestra prota empieza a llorar. Pero esta vez son lágrimas de felicidad. Ya que es la primera vez que alguien le pide ser su amiga. Las cosas en realidad no cambiaron mucho entre las dos. Sin embargo ya hay la confianza de amigas que tanto estaban buscando. Han pasado varios días ya desde el inicio de clases. Y nos damos cuenta que la prota tiene muchas más amigas. Algo que también es un problema. Porque como es un poco exagerada. Piensa que si no está todo el tiempo con cada una de sus amigas. La van a terminar olvidando. Nako le dice que no debe estar atrás de todas para llevarse bien. Y que entre propias amigas hay grupos. Algo que Bochi aún no entiende bien. Así que decide explicárselo con un ejemplo. Ella y Sotoka pertenecen al grupo de los smartphones. Porque obviamente ambas tienen uno. Pero aquí la prota malinterpreta la situación. Y corre a llamar a su mamá para que le compre un nuevo celular. Aro se encuentra con Bochi. La cual le cuenta todo lo que había pasado. Y desde luego todo era una broma. Así que la tranquiliza y le dice que simplemente. Se una al grupo con el que se sienta más cómoda. Ya de regreso en el salón. Vemos que Nako está fastidiando a Bochi. Y justo pasaba por aquí Kaku. Quien rechaza la invitación para unirse al grupo de smartphones. Pero eso no era lo que deja tiesa la prota. El verdadero problema surge con lo que dijo después. Que es algo que nunca tuvieron en cuenta. En dos meses más se acaba el año escolar. Y pasan a ser alumnas de segundo año. Lo feo es que cada año te van cambiando de clases y de compañeros. La prota se pone súper triste. Pero por obra del destino supongo. Se encuentra con la chica ricachona de la clase. Mayo o Housa. Y ella lee el plan que tiene Bochi para evitar perder a sus amigas. Pero digamos que por ser rica. Tiene una versión un poco rara de ver las cosas. Y cree que todo lo puede solucionar con dinero. Bueno si es un poco verdad. Pero después de hablar con la prota. Nos cuenta que ha encontrado una solución para su problema. Solamente debe comprar la escuela. Y así podrá hacer lo que quiera con el cambio de curso. Este plan sonaba muy descabillado. Pero la prota si se la había creído. Entonces ella junto con los demás. Trabaja haciendo mil grullas de papel. Para poder ganar algo de dinero y comprar la escuela. Mayo le da 500 yenes. Algo que probablemente no alcanzará ni para un chicle. Pero a Bochi no le importa. Y dice que se va a seguir esforzando. Hasta reunir todo el dinero que necesita. Mayo le dice a Naco que realmente valora lo que la prota hace por sus amigas. Y que le tiene envidia porque hay alguien que daría todo con tal de estar juntas de nuevo. Y aquí nos enteramos que la niña rica no vive con sus padres. Y que tiene miedo de escribirle su mensaje. Por lo que la única persona de confianza que tiene es su mayordomo. Como sea. Ya de regreso en el salón. Mientras que la prota le enseña a Mayo como hacer las grullas de papel. Ella nos sale con la noticia de que intentó mover sus influencias. Para que no las separen. Pero resultó ser imposible. Porque en esta escuela nunca cambian de clase. Algo que se hubieran enterado si es que le hubieran preguntado a sus profesores. De todos modos Mayo se va. Pero Bochi nota que esta estaba algo triste. Por lo que va tras ella. Ya en la terraza nos cuenta que siempre había querido ser de utilidad para alguien. Siendo este el motivo por el cual ayudó desde un inicio. Nuestra prota se queda pensando en lo que había hablado con Mayo. Y decide que quiere ser su amiga para que ya no se vuelva a sentir sola. A la salida de clases. La invitan a tomarse fotos junto con el dinero que ganaron con las grullas de papel. Así que llegan a la cabina de fotos. Y después de tontear con las monedas y las opciones de la máquina. Bochi le pregunta a Mayo si quiere ser su amiga. Y en este momento ya se da cuenta. Que esta salida había sido con el plan de que ella no esté sola nunca más. Esta responde que sí. Y pues nuestra prota termina desmayándose de la felicidad. De camino a casa. Las chicas convencen a Mayo para que le envíe la foto a sus padres. Y así le de la tranquilidad de que ya no volverá a estar sola. La entonces la terminan dejando en la estación de tren. Y vemos un bello mensaje que escribe para sus padres. Por lo que podemos suponer que la niña rica ha madurado un poco más. Ya han pasado varias semanas desde ese día. Y hoy tenemos la gran sorpresa de que la prota por fin tiene un smartphone. Su madre se lo terminó comprando unos meses antes de ir a segundo año. Porque en esa temporada los celulares estaban mucho más baratos. Las amigas de Bochi le enseñan a utilizar su nuevo teléfono. Y lo primero que le preguntan es si es que pueden agregar su contacto. La prota empieza a tomarles fotos a las demás chicas para hacer un par de recuerdos. Pero Nako la vuelve a poner demasiado nerviosa y Bochi termina vomitando. Ya en el almuerzo, Aru habla de que también le gustaría recibir un regalo por llegar al segundo año. Por lo que organiza una especie de concurso para ver quién logra adivinar lo que ella quiere. Pero no dura mucho porque su toca responde algo que casi nadie se puede negar a recibir. El dinero. Por otro lado, la prota estaba jugando en su celular. Cuando de repente se encuentra con Kako. Y lo que realmente le llama la atención es que éste estaba sonriendo. Algo que es demasiado raro en alguien tan seria como ella. El resto de sus amigas no le creían a Bochi. Pero una vez que la ven enfrente, notan que es una persona totalmente diferente. La prota aprovecha la situación para poder llevarse mejor con Kako. Pero en plena conversación, ella se desmaya. Y aquí nos enteramos de que la razón por la que estaba tan extraño era por eso mismo. Bochi y sus amigas la visitan en la enfermería. Pero ella solo le da las gracias por su ayuda. Y les piden que se olviden de todo lo que pasó. Ya en la salida, mientras que Kako estaba de camino a casa. Las chicas la siguen para ver si llega sana y salva. Pero pues son un poco obvias y ella se da cuenta de esto. Por lo que decide ignorarlas y solo deja la película que prometió que le prestaría a Bochi en el suelo y se va de aquí. Cae la noche y nuestra prota quería ver la peli. Pero el CD se quedó por error en la casa de Kako. De cualquier manera, dejando esto de lado, ha llegado el día de la graduación al fin. Y era el último día de los alumnos de tercero. Y el primero de Bochi como futuro alumno de segundo año. Entonces la sensei les indica que deben entregar el listón a los graduados. Pero todos sabemos que Bochi es un poco torpe y que probablemente pueda lastimar a alguien. Por lo que deciden practicar con Nako. Y aunque por poco le saque el alma del cuerpo, logra colocar el listón sin problemas. Ahora es hora de ir con los alumnos de tercero. Así que forman una fila y esperan a que llegue su pareja. Aquí es donde conocemos a Karane Nakai. Una chica bastante amable con nuestro prota. La cual le pregunta si se ha divertido todo este tiempo en la escuela. Y le dice que de seguro el siguiente año será aún más divertido. Los alumnos de primero despiden a todos los graduados. Y ya de regreso en el salón la sensei le dice a todos los chicos que la próxima vez que vuelvan a la escuela. Serán oficialmente alumnos de segundo año. Por lo que deben empezar a madurar y aprender a tomar sus propias decisiones. Todos se despiden pero Bochi quiere regresar a casa con todas sus amigas. En lo que Nako le dice que simplemente debe preguntarles. Primero intenta hablar con Kako pero ella es una persona muy difícil de tratar. Así que recuerda las palabras de Karane. Y decide que se va a seguir esforzando en su segundo año. Con el mismo objetivo de poder hacer muchas más amistades. Ya de camino a casa vemos que en este año Bochi logró hacer 6 amigas. Pero ella le agradeció especialmente a Nako. Porque sin su ayuda nada de esto hubiera sido posible. No cabe duda de que todos los momentos que pasaron juntas desde el primer día de clases. Los llevó a vivir tantas experiencias. Todas disfrutan de una fiesta de pancakes. Y aquí nuestra prota nos da las palabras más sinceras. Porque si hacemos memoria. La promesa que le hizo Kai. Fue la responsable de que ahora ella tenga más confianza en sí misma. Para hablar con las demás personas. Y convenientemente Kai pasa por este lugar. Pero ella solamente la mira de lejos. Y se siente orgullosa de que su mejor amiga de la infancia. Está cumpliendo con lo prometido. Ahora sí pasa un pequeño time skip. Y ya han terminado las vacaciones. Entonces ahora sí. Pasamos con el segundo año de la escuela. Y casi nada ha cambiado. Pero la sensei igual quiere que todas se vuelvan a presentar. Pero da la casualidad de que ahora Bochi irá primero. Y ahora vemos como todo empieza de la misma manera que al inicio del anime. Así que veremos que nuevas locuras tiene preparada la prota para este siguiente año. Y pues ojalá que algún día saquen la segunda temporada de Bochi. Ya que aún queda muchísimo contenido que sacar del manga. Y a mí me gustaría la verdad sacarlo también. Y aunque no se los prometo del todo. Voy a intentar hacerlo gente. Así que voy a dejar la meta de 20.000 likes. Y si llegamos. Se los prometo que algún día los sacaré. Pero no me estén diciendo. Ay sácalo, sácalo, sácalo. Porque tengo muchos animes en mente gente. Y muchas otras cosas que también les he prometido que iba a sacar. Ahora sí. Pasemos a saludar a los miembros del canal. Saludo a Joshua Pro Max, LMNXX Rider, Vichy Suaz, Sam Gamer Pro y Osmar Castro con el rango de putacus decentes. Y a Cesar Steve y Geshael López con el rango de putacus clase media. Y por último a Luciano Coronel, Dragon Guardian y a Kef con el rango de putacus clase alta. Y recuerden getita que se pueden unir a los miembros del canal desde un dólar al mes. Y aparecer en todos mis videos. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para saber que es lo que hago día a día. Y en mi disco para conversar conmigo. Y pues si les gustó el video, dejen su poderoso like, su infaltable suscripción. Y compártanlo con todos sus amigos para que se vean este video. Y así más me despido. Yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.